El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció la adopción de medidas preventivas para enfrentar la volatilidad financiera internacional y se manifestó de acuerdo con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en el sentido de utilizar todos los instrumentos de política económica. México debe prepararse para efectuar un ajuste preventivo del gasto público en 2017, dijo Luis Videgaray, ante la expectativa de que los precios del petróleo continúen bajos. Para enfrentar la volatilidad y la aversión al riesgo que existe con respecto a los mercados emergentes, México incluido, debemos utilizar los diferentes instrumentos y uno de ellos es la política fiscal. No debemos recargar todo el ajuste solamente en la política monetaria. Debe existir un ajuste al gasto, empezando por Pemex, que es donde se tiene la mayor dificultad en virtud de la caída de los precios del petróleo, comentó el funcionario. El factor clave para un recorte en 2017 es el precio del barril del petróleo luego de que el 18 de enero registrara su peor nivel, 18.90 dólares por barril, desde marzo de 2002. Este lunes 8 de febrero, el crudo mexicano se cotiza en 25.73 dólares por barril. Hasta el 2014, los ingresos petroleros del gobierno federal representaban 5.3% del Producto Interno Bruto. Hoy, solamente abarcan el 2.5%. También dijo que la dependencia a su cargo se mantendrá en estrecha comunicación con el Banco de México para tomar de manera responsable y a tiempo las medidas que permitan preservar la estabilidad macroeconómica de México con el fin de proteger la economía de las familias mexicanas. MBM Televisión